Aprovecho para invitarlos a nuestro segundo informe de gobierno que es el día 15 de este mes de septiembre aquí en la plaza Plan de Aguapeta, así como fue el año pasado. El año pasado nos dimos el gusto de tener alrededor de 25 mil personas en el informe, esta vez los líderes, gestores y todos ustedes van a participar y se han comprometido en tener no menos de 30 mil personas en la plaza Plan de Aguapeta el día 15 a las 8. Son bienvenidos, ojalá vengan, va a venir nuestra presidenta del partido, Claudia confirmó, va a venir también el diputado Diceo Cano Vélez, también ya confirmó ahora en la tarde, ayer confirmó el borrego que viene también, también va a venir y confirmó al delegado nacional, que recién estrenado que siempre le van a tomar el tiempo como protesta. Pues nos da mucho gusto que Aguapeta lo vean como algo novedoso. Me da gusto que la semana pasada efectivamente vinieron del Comité Directivo Nacional de parte del profesor Moreira, vinieron cuatro personas del Centro PRI a platicar con nosotros, a que les explicáramos cómo le estamos haciendo para poder unir tanta gente, de veras se nos da gusto. Nada menos antier, antier fue, vinieron de parte del presidente del PRI de Sinaloa, vinieron un bimotor con nueve plazas y aterrizaron aquí, platicaron con nosotros cuatro o cinco horas, venía también un diputado local del PRI de Sinaloa y platicaron sobre lo mismo, ver de qué manera hay que recordar que ellos pues les tocó perder y quieren ver qué manera pueden ellos aplicar para poder recuperar en su momento o en la próxima elección ayudar a aportar mucho a la elección. Nuestros vecinos de Ciudad Juárez, la vez pasada que nosotros nos tocó tener el informe con 25 mil gentes, nosotros tuvieron 15 personas, por obvias razones, pero estamos en medio de Ciudad Juárez, estamos en medio de Ciudad Juárez, estamos en frente de Casas Grandes, que son ciudades muy, muy, muy peligrosas. Y aquí en Aguapeta tenemos el gran orgullo de, aparte de que el estado, se dice que es el estado más tranquilo del país, pues Aguapeta, dicho por él, dicho por nosotros, es la ciudad más tranquila del país. De veras, gracias a esa presencia que tenemos de la policía municipal, ya cuando entramos no teníamos ni dos, tres patrulles, ya tenemos alrededor de 71 patrulles que están, bueno, 10 de ellas ya van a empezar a funcionar en la managenta, son 10 cheyennes que se compraron, para tener presencia, eso es muy importante, tener presencia, para que bajen los índices de criminalidad de aquí en Aguapeta. Aguapeta.